3, 2, 1, tiempo 3, 2, 1, tiempo Tienen que dar la entrada, ya casi me salen canas Me están saliendo hasta las entradas, pero no pasa nada Yo soy de los que estaban, a papá se le respeta por los tiempos del panorama Y eso que tiras es tener nivel, a papá no se le respeta Así es que yo nací sin él, porque él era necesario Pero no le necesitaba a la hora del R.A.P El R.A.P, tú dime niño que sufres Cambiamos la base hasta que el mimo le guste Tú te vas a callar si solo te escuchan por los temas en el YouTube Solo me escuchan por los temas del YouTube Y a todos tus compas sé que le escunde No juegues conmigo, yo no juego con legumbres Que se creen mejores por ir con un par de hombres No vengo pa' que opines Vienen los nuevos solo pa' que les define Me cuentas tu vida y vas de dealer También crecí sin papá y a mamá, yo le hice de Kleenex Este de Kleenex, mi hijo estaba super bien No habla de opinar, pero yo voy a opinar de él Su gorra es como un centrocampista hotter ¿Por qué no la sabe poner bien? Eh, más trabadas que patrones Primo Eres malo de cojones, te lo digo Vaya grupo de mierda que me ha tocado El grupo malo pa' compensar lo bueno que es el mío Pa' compensar lo bueno que es el mío Donde son unos chicos pijos y dicen que van conmigo No lo entiendo Ah, nunca te he visto en el combinado al lado Primo, pasando frío Pasando frío, que critiquen Se les borra como el boli con el tipex Me corta una mierda por donde grifiques Nosotros te hacemos bolsillos en la tripa Así que no te flipes Pero tú eres un normal Con el tipex no se borra Se oculta la verdad ¿Qué me vienes a decir? Y con esa pinta y la toalla El boxeador marroquí Eh, oculta la verdad que dice el pibe Oculta la verdad Y te lleno con sus trabadas, pibe No sabe lo que dice Yo voy bien de cojones Me río de lo que dice Última Lo que dice Ah, en la vida no hay perdices Pero sí lombrices Cuidado con lo que dice Que te puede salir caro Una bodega y un palo Para tus niños felices Tiempo